¿Cuántas veces has visto algo así en la tienda, te enamoras de ellos, pero no sabes con qué ponértelos? Eso ya no será un problema, porque hoy te diré cómo combinar esos zapatos llamativos que te encantan. Convierte el zapato en el punto focal de tu outfit. Hay que dejar que estos zapatos sean la estrella del show. Un vestido como este deja que brillen por sí solos. Usa una pieza de ropa que tenga el mismo tono. Esta sandalia violeta recoge los mismos tonos del vestido. Coordina tu outfit con bloques de color. Usa hasta tres tonos sólidos y pueden ser llamativos. Si eres más clásica, puedes usar dos neutrales y uno llamativo para un look de impacto. Utiliza ropa de líneas clásicas o sencillas cuando los zapatos son muy escandalosos, ya sea por su ornamentación o por su color. Si es para una ocasión casual donde quieres verte chic, unos zapatos fabulosos con jeans y una blusa blanca siempre son una opción segura.